Amén. Cuando alguien está más allá del punto de regresar, o sea, donde llegamos a un punto donde ya no nos podemos regresar, donde no tenemos la salvación o la oportunidad de salvación. Entonces, el tema o el título del sermón en esta tarde es contra la naturaleza. Contra la naturaleza. Y lo encontramos ahí. Obviamente vamos a tocar el tema del rechazado, pero más que nada vamos a tocar por qué son rechazados. O sea, ¿qué es una de las características específicas de alguien rechazado? ¿Por qué este tipo de pecado es más severo? Porque uno se pregunta, ¿no Dios pagó o perdonó todos los pecados? Dios perdonó los pecados, pero el pecado, la blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene salvación. ¿Sí me explico? O sea, no, porque uno, Cristo pagó los pecados. La manera más fácil de explicarlo es, Él pagó esa deuda, ¿verdad? Entonces, sí, obviamente no va a ser así, pero una manera de explicarlo es, llegas tú al cielo y si Dios el Padre dice, ¿por qué te debo dejar entrar? Tú tienes un recibo que dice pagado. Tú no lo pagaste, dice pagado por Jesucristo y por eso entras. Pero tienes que aceptar el recibo. Pero el rechazado, o sea, no nada más rechaza a Cristo, pero luego Dios lo rechaza tanto que ahora deja lo natural. Entonces, vamos a explicarlo ahí en Romanos 1.26 y si quieren tomen notas un poquito o lo podemos repasar, pero me voy a ir un poco despacio, pero vamos a cubrir bien. En Romanos 1.26 dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Entonces, ¿quién los entregó? Dios. Porque mucha gente dice, es que ellos rechazaron a Dios y sí es cierto, pero en la vida hay gente que rechaza a Dios y luego alguien le predica otra vez y luego otra persona le predica otra vez y eventualmente creen en Jesucristo y entonces son hijos de Dios. Pero estas personas lo rechazaron tanto. Y ahí, y vamos a ver las características, dice que Dios los entregó. O sea, Dios es el que los rechaza y luego los entrega a una vida, ¿qué dice? A pasiones vergonzosas. Y de la misma manera también los hombres dejaron, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo cosas néfadas, hombres con hombres, recibiendo en sí mismo la recompensa que convino a su extravio. Y como no les pareció retener a Dios en su conocimiento, y eso es muy importante, no les pareció retener a Dios. En otras palabras, conocían de Dios o conocen a Dios. Dios los entregó a una mente reprobada. Y luego aquí es lo importante, para hacer lo que no conviene, y luego que dice Romanos 1.29, dice, estando atestados de toda iniquidad. En otras palabras, todos somos pecadores por naturaleza, pero no estamos llenos de toda iniquidad. O sea, especialmente cuando creemos en Cristo y empezamos a realmente aplicar la Biblia en nuestras vidas, podemos empezar a limpiar nuestras vidas, ¿verdad? Los ejemplos que usan en el pasado, por ejemplo, yo de joven en algún momento probé el alcohol, ya de, entre más de la Biblia, no es algo que Dios va a bendecir, entonces ya no lo pruebo. O sea, ya no estoy lleno de esa iniquidad, porque no estoy lleno de toda iniquidad, ¿sí me explico? Entonces, con eso quiero empezar ahora, lo que más interesante, lo que más me interesa también de este capítulo, antes de dar los puntos, ahí en Romanos 1.16, Pablo empieza con un mensaje positivo, y está hablando de la salvación, y empieza, y dice, porque no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel en quien él cree, al judío primeramente y también al griego, porque en la justicia de Dios es reservada de fe en fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Entonces, de fe en fe, por eso predicamos, porque nadie puede leer la Biblia, nunca teniendo a nadie que le explique la Biblia, y creer en Cristo Jesús. De hecho, tenemos el ejemplo del eunuco en Etopia, ¿verdad? Que él iba en el camino y, es que estoy traduciendo porque, Philip, no sé cómo se dice todo en español. ¿Amanda? Felipe, perdón, no sé por qué se me fue tan fácil, ¿verdad? A veces mi papá siempre me hacía burla porque decía, el español y el inglés son muy fáciles de entender, y luego me decía una palabra en inglés y la misma en español. Por ejemplo, pastor, es pastor, o sea, pastor, pastor, además es como lo pronunciamos. Pero, Felipe fue, ¿verdad? Lo puso enfrente del eunuco para predicarle la palabra. Dijo, ¿de quién es el que estamos leyendo? ¿Él habla de él mismo o está hablando de alguien más? Y entonces, Felipe tuvo que explicarle y luego fue bautizado después de creer en Cristo, ¿verdad? Hablamos de eso. Pero vemos aquí que Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio de Cristo. Y luego después es cuando empieza a explicarnos un poco de, no un poco, bastante. El resto del capítulo, en el 18, empieza porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia detienen la verdad. Entonces, y empezamos a ver cómo empieza esta corrupción, este rechazo, donde luego Dios los entrega a este tipo de vida, ¿verdad? Y es algo donde él los deja básicamente en un estado animal, un estado de bestia. Y les voy a explicar exactamente cómo es eso que ocurre. Voltean a 1 Corintios 15. Pero en forma de introducción, la palabra natural nada más pertenece o es relativo a la naturaleza o conforme a la calidad o propiedad de las cosas. O sea, es algo que entendemos, es a la propiedad o la cualidad, perdón, de las cosas. En otras palabras, lo que vemos es natural para nosotros, lo entendemos, ¿verdad? Y luego dice, una de las definiciones también es nativo de un lugar, o sea, alguien es natural, por eso nos naturalizamos, ¿verdad? Aquí ya somos naturales de esta área. Es un dicho de una cosa como es tal, que está tal como se halla en la naturaleza o que no tiene mezcla o elaboración. En otras palabras, así es como un árbol es natural porque no tiene mezcla, ¿verdad? Entonces, así es como retoñó. Dicho de una persona espontánea y no afectada es dicho de una cosa que imita a la naturaleza con propiedad regular y comúnmente, que comúnmente sucede, algo que sucede comúnmente. Y luego lo que me gustó, porque son bastantes definiciones que tiene la academia real, pero luego, número 15, dice, instinto e inclinación de los animales irracionales. Entonces, aquí vamos a hacer una distinción muy importante. Cuando nosotros estamos hablando de lo natural, estamos hablando del espíritu y la carne natural humana, porque ahí es donde viene la mentira del diablo. El diablo quiere convencerte con la teoría de la evolución, que todos venimos del mismo lugar. O sea, una de las teorías de que todos venimos de la misma célula, entonces los changos son primos de los humanos y somos primos de un plátano, que somos primos de un pescado, somos primos de una amoeba. ¿Sí me explico? Quieren que todo nazca, porque si nos podemos convencer que somos animales, entonces podemos actuar animal. Pero aquí, o sea, ellos mismos se contradicen porque, o sea, el diccionario este es hecho por un hombre, dice, instinto e inclinación de los animales irracionales. O sea, existe la naturaleza humana y luego también existe la naturaleza animal, ¿verdad? La naturaleza que vemos. Dice, el instinto e inclinación de los animales irracionales. O sea, no tienen razón. Entonces, un animal es naturalmente animal y nosotros no somos animales porque no tenemos esa inclinación irracional. Otras descripciones pueden ser, o sea, anormal, ¿verdad? Poco normal, poco natural, alguien que está afectado o forzado, perverso, antinatural, contra natura o no natural. O sea, son sinónimos o son otras descripciones de contra la naturaleza. O sea, entonces, la Biblia nos describe esto en bastante detalle. Por el tiempo no lo vamos a cubrir todo, pero tenemos que empezar con la base. Entonces, imagínense que tenemos, que esta es la línea cero aquí. Esta línea es lo natural. O sea, nosotros nacemos carne. Hombre, tenemos espíritu, verdad y mente, pero tenemos el espíritu del hombre en la carne. Bueno, entonces, menos cero serían las bestias, algo que no puede razonar. El espíritu obviamente reina, ¿verdad? Y cuando nosotros aceptamos a Cristo, entonces tenemos como una montaña rusa, ¿verdad? Donde estamos en la carne y en el espíritu, pero nunca estamos debajo de esta línea, ¿verdad? Estamos luchando siempre con... Ahora tenemos una línea o una barra más alta porque estamos en el espíritu, pero cuando no leemos nuestra Biblia, nos la pasamos más acá y cuando leemos la Biblia... ¿Verdad? Entonces es una... Pero cuando estamos en el mundo sin Cristo, puede ser que empecemos a vivir esta vida, si empezamos a rechazar a Dios. Llega el punto donde Dios dice, ya no puedes nunca subir después de esta línea. Entonces, vemos aquí en 1 Corintios 15, versículo 35, dice... Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no revive si antes no muere. Y lo que siembras, no siembras el cuerpo que ha de ser, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiere y cada semilla su propio cuerpo. Entonces vemos que el cuerpo nada más es la descripción de la semilla, el fruto es el cuerpo. Entonces, por ejemplo, el cuerpo de una semilla de elote es el elote, pero se me fue la palabra. Pero mejor, la semilla de una manzana, o sea, es el árbol, verdad, el fruto o el cuerpo sería el árbol con las frutas que son las manzanas. Nosotros somos la semilla del hombre. O sea, un... Y ahí es donde entra la estupidez de la evolución, porque yo no puedo... Nosotros no podemos tener perros o podemos tener caballos. Ni un caballo puede tener un perro, ni un perro no puede tener un caballo. O sea, no es posible. No existe esa posibilidad. Lo dice... En el versículo 3 dice, no toda carne es la misma carne, pues una carne es de los hombres y otra carne de los animales, y otra de los peces y otra de las aves. Entonces, Dios está haciendo la distinción que hay diferentes tipos de carne. Así es como podemos tener la verdad de Dios. O sea, dice que... En otros versículos dice que la naturaleza nos enseña la gloria de Dios. También hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Por ejemplo, cuerpos celestiales, la luna, el sol, las estrellas terrenales, o sea, la tierra, los desiertos, las montañas. Pero una es la gloria de los celestiales y otra de los terrenales. Una es la gloria del sol y otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, porque una estrella es diferente que otra estrella en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Si se siembra en corrupción, se levantará en incorrupción. Y ahí está hablando de que nosotros nacemos corruptos, pero al creer en Cristo dice que tenemos que nacer nuevamente, ¿verdad? Ahora hemos nacido a la incorrupción. Se siembra en deshonra, se levantará en gloria. Se siembra en flaqueza, se levantará en poder. Se siembra cuerpo natural, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo natural y hay cuerpo espiritual. Y así está escrito, el primer hombre Adán fue hecho alma viviente. El postrer, Adán, un espíritu vivificante. Está hablando de Cristo. Más lo espiritual no es primero sino lo natural, luego lo espiritual. ¿Por qué? Porque obviamente nacemos en la carne y luego nacemos en el espíritu, ¿verdad? Y al morir, el cuerpo físico, o sea, se queda, pero el cuerpo espiritual está inmediatamente con Cristo. Luego vemos el versículo 47, dice, Entonces, el primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre que es el Señor es del cielo. ¿Cuál es el terrenal? Tal es también los terrenales y cuál es el celestial, tal es también los celestiales. Y así como hemos llevado la imagen del terrenal, llevaremos también la imagen del celestial. Entonces vemos que la única posibilidad de tener lo espiritual es tener el cuerpo natural. ¿Verdad? O sea, nosotros somos hombres naturales y para ser más inclusivos, hombres y mujeres naturales, pero estamos hablando de la especie humana, somos hombres naturales en el cuerpo. Y el espíritu ahora puede tener la oportunidad de ser un espíritu, un cuerpo espiritual, en el sentido de que creemos en Cristo, ¿verdad? O podemos matar el espíritu y ya no tener esa oportunidad cuando vamos al infierno. Porque el infierno, aunque tiene uno conciencia y siente la tortura, la Biblia lo describe como muerte. O sea, estás muerto espiritualmente. Entonces, voltean a 1 Corintios 2. Además, regresen un poco a 1 Corintios 2, versículo 6. Entonces, todos empezamos en la carne, o sea, en lo natural. Pero hablamos, 1 Corintios 2, versículo 6 dice, Pero hablamos sabiduría entre perfectos y sabiduría no de este mundo, ni de los príncipes de este mundo que se desvanece. Más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría encubierta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este mundo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Y ahí está hablando de príncipes de los dignitarios, de la gente que tenía poder y crucificó a Dios, ¿verdad? Dice, antes, como está escrito, Ojo no ha visto, ni oído ha escuchado, ni han subido en el corazón de hombre las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Además, déjame hacer un punto aparte. Ese versículo es un gran versículo, porque nosotros no hemos visto el trabajo que Dios va a hacer en nuestra vida. Dice, Ojo no ha visto, ni oído ha escuchado, ni han subido en el corazón de hombre las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Creer en Cristo no necesariamente es amar a Cristo. O sea, yo puedo tener confianza en alguien y no quererlo. De hecho, como de jóvenes, además ese es un punto aparte, pero ahorita regreso, hubo muchos tiempos donde dijimos a nuestros padres, bueno, al menos yo sí, te odio, ya no te quiero. Pero cuando te metías en problemas, ¿a quién le hablabas primero? A los que confiabas, ¿verdad? O sea, una confianza y amor son dos cosas diferentes. Entonces, aquí es importante porque esta promesa es para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por espíritu, porque el espíritu todo lo escudriña a un lo profundo de Dios. Entonces, para entender la profundidad de esta pregunta y de entender lo que no es natural, tenemos que primero tener el espíritu. Dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Entonces, nosotros entendemos lo natural porque nacimos en el mundo, vivimos en el mundo, somos del mundo, ¿verdad? Pero cuando creemos en Cristo, la Biblia dice que vivimos en el mundo pero ya no somos de este mundo. Nuestra visión es eternal. Entonces, dice, así tampoco nadie conoce las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Entonces, tenemos que tener el espíritu para entenderlo. Y dice, y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, ahí es lo importante, cuando estamos en la carne, sin Cristo tenemos el espíritu de qué? Del mundo. Quiero hacer ese punto importante porque todavía tenemos la posibilidad. El espíritu del mundo es posible. Lo no natural o lo abnormal ya no tiene el espíritu del mundo, tiene el espíritu animal, o sea, ya no racional. Dice, sino el espíritu del mundo, sino el espíritu que es de Dios para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. Lo cual también hablamos no con palabras que enseñan la humana sabiduría, sino con las que enseña el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Verdad? Luego el versículo que dice, porque el que es espiritual juzga todas las cosas, mas él no es juzgado por nadie porque ¿quién conoció la mente del Señor para que le instruyes? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y este es un punto muy importante porque primero estamos hablando de lo natural. Y a veces el mundo no entiende por qué nosotros tomamos las posiciones que tomamos. Y aquí nos está explicando que porque no tienen el espíritu de Dios. O sea, entonces, lo espiritual acomoda que lo espiritual. pero es un muy diferente, ahí dice, el hombre natural no percibe las cosas del espíritu de Dios porque para él son locura. Uno puede pensar que alguien es loco, pero eventualmente, a lo mejor con madurez y conoces a la persona ya no piensas que son tan locos. ¿Verdad? Hubo un momento en que de joven, cuando eres joven, todo lo sabes. Y piensas que los que son más grandes que tú están locos porque hacen las cosas que hacen. Y luego de repente te encuentras ya de grande haciendo las mismas cosas que tus padres hacían, ¿verdad? Porque te das cuenta que esa es la manera del mundo. Eso es lo natural. Entonces, ya no es locura porque yo ahora entiendo las cosas. Es lo mismo en el espíritu. Cuando tienes el espíritu santo, si realmente estudias la palabra y vas a la iglesia, a lo mejor al principio suena un poco una locura, pero eventualmente le vas a agarrar, o sea, en el espíritu, vas a entender lo espiritual. ¿Sí me explico? Es como cuando decimos, y siempre uso este ejemplo, pero es un ejemplo muy fácil de entender porque todos podemos entenderlo, de que cuando alguien dice ama a mis enemigos, Dios dice ama a tus enemigos, la carne natural no quiere amar a nuestros enemigos, pero cuando escuchamos el espíritu, aunque al mundo se le hace locura, para nosotros es perfecta, o sea, es sabiduría perfecta. Ok, ama a tus enemigos. Y eventualmente vas a entender que amar a tus enemigos es menos estrés, es más paz, o sea, es más bendición, puedes vivir una vida más tranquila, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo natural, o sea, estamos en la base. Antes de tocar los rechazados, nada más quiero hacer un punto y aparte, porque la locura a veces es por dos razones. La locura es porque no entendemos, y a veces es porque hay gente que es poseída. Por ejemplo, René, yo sé que tú estudias medicina y tienen, verdad, trastornos o enfermedades mentales. El mundo las registra como enfermedades mentales en ciertas categorías y luego le asignan medicinas para poder monitorear o para poder controlar esos problemas psicológicos, pero la realidad es que eso no tiene remedio sin el Espíritu de Cristo porque a veces están las gentes poseídas, pero una gente poseída puede creer en Cristo porque puede que crean en Cristo y ese Espíritu tiene que salir, ¿verdad? No somos los católicos que hacemos exorcismos como, pero sí existe una manera, de una forma de exorcismo, pero no es como en las películas, ¿verdad? No es así, o sea, ese es por el Espíritu Santo, pero es muy importante porque el punto final, donde vamos a llegar es que los rechazados son una forma de psicópata, ellos no necesitan estar poseídos, el diablo no se preocupa de molestarlos porque de alguna manera es como un demonio andante, o sea, no necesitan, son parte, o sea, son tan rechazados que ya no necesitan ayuda, o sea, están tan, tan ellos que son psicópatas, básicamente. Entonces, vemos aquí, volteen a Marcos y vamos a estar en Lucas, les voy a dar dos ejemplos, hay muchos, pero aquí tenemos dos ejemplos de gente que están poseídas por un demonio o varios demonios, pero luego todos los demonios dejan ese cuerpo y luego creen en Cristo Jesús. En Marcos 5, Marcos 5, Mateo Marcos, Marcos 5, versículo 1 dice, y vinieron al otro lado del mar a la provincia de los gadarenos y saliendo él de la barca, él está hablando de Jesús, estamos en referencia a Jesús, dice, y saliendo él de la barca, enseguida le salió el encuentro de los sepulcros, un hombre con un espíritu ¿qué? inmundo. Entonces, ahora vemos otro tipo de espíritu, no es del mundo, no es espiritual del cielo, sino inmundo, obviamente estamos hablando de los demonios, dice que tenía su morada entre los sepulcros y nadie podía atarle ni aún con cadenas y después vamos a hacer un sermón sobre los poseídos porque una de las cosas es que tienen una fuerza inmensa, pero no vamos a tocar eso, nada más para que, porque resalta ahí, ¿verdad? Dice, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie le podía domar y siempre de día y de noche andaba en los montes y en los sepulcros dando voces e hiriéndose con piedras y cuando vio a Jesús de lejos corrió y la adoró. Es interesante, ¿verdad? como y clamando a gran voz dijo, que tengo contigo Jesús, hijo del Dios Altísimo. Todos los demonios conocen a Jesús, por eso tenemos que hacer esa distinción de que los demonios creen en Cristo pero no ponen su confianza en Cristo, creen que existe, lo conocen pero no creen en él, en la manera de que tienen toda su confianza en él, ¿verdad? Dice, te conjuro por Dios que no me atormentes porque le decía sal de este hombre espíritu inmundo y le preguntó ¿cómo te llamas? Y él respondió diciendo legión me llamo porque somos muchos entonces pobre persona o sea tenía muchos demonios ahorita vamos a ver cuántos y le rogaba mucho que no le enviase fuera de aquella provincia y estaba ahí cerca del monte un ato grande de puercos pasiendo y le rogaron todos el poder de Cristo me encanta esta historia dice y le rogaron todos los demonios diciendo envíanos a los puercos para que entremos en ellos y luego Jesús le tuvieron que pedir permiso a Jesús para ver a dónde se iban o sea no nada más iban a dejar el cuerpo sino no nada más podían dejar el cuerpo tenían que pedir permiso a dónde iban a ir y luego Jesús se lo permitió y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron a los puercos los cuales eran dos mil y el ato y el ato se precipitó al mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron dos mil puercos cuántos demonios eran y los que apacentaban los puercos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron para ver qué era aquello que había acotencido y vinieron a Jesús y vieron al que había sido poseído del demonio y había tenido la legión sentado vestido y en su juicio cabal y tuvieron miedo o sea ya lo vieron normal en su juicio cabal ¿verdad? y los que habían visto le contaron cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los puercos y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos o sea lo corrieron a Jesús por curar a este endemoniado por tanto poder o sea tuvieron temor y entrando en la barca el que había estado poseído del demonio le rogaba que le dejase estar con él mas Jesús no se lo permitió sino que le dijo vete a tu casa a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti entonces ese no es un rechazado porque a veces los demonios o sea alguien endemoniado puede tener características de alguien rechazado pero no están llenos que dice atestados de toda iniquidad es una diferencia por ejemplo yo puedo cometer adulterio pero no voy a cometer a los demás ellos están llenos de todos esos pecados ahorita los vamos a ver en Lucas 4.31 Mateo Marcos Lucas además unas páginas a la derecha Lucas 4.31 dice y descendiendo a Capernaum ciudad de Galilea y les enseñaba en los sábados y se maravillaban de su doctrina porque su palabra era con autoridad y estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de un demonio inmundo el cual exclamó a gran voz diciendo déjanos que tenemos contigo Jesús de Nazaret has venido a destruirnos yo te conozco quien eres el santo de Dios y Jesús le reprendió diciendo enmudece y sal de él entonces el demonio derivándole en medio salió de él y no le hizo daño alguno y todos estaban asombrados y hablaban entre sí diciendo que palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen y su fama se divulgaba por todos los lugares contiguos entonces vamos además quería darles unos ejemplos de que alguien que a veces por eso no me gusta la medicina moderna porque quieren clasificar todos los trastornos igual o sea alguien que está trastornado porque está poseído no está trastornado porque está rechazado ¿verdad? ¿se acuerdan cuando les prediqué eso que dice que la mente de ellos está cauterizada? o sea ellos no sienten estos individuos sí sienten de hecho tú lo has estudiado o sea las entrevistas con gente poseída obviamente los psicólogos no lo clasifican así pero cuando tienen por ejemplo múltiples personalidades la persona la persona real es una persona muy frustrada porque dice que no puede controlarse dice cuando cuando entra la otra voz o la otra personalidad yo pierdo o sea mi ser y no sé y no sé qué pasó es algo que les da mucho miedo tienen mucho pero un psicópata esa persona siempre está en control no necesita ayuda de un demonio ¿se me explico? entonces ahora sí vamos a enfocarnos un poco en el rechazado o el psicópata voltean a 2 Timoteo 3.1 2 Timoteo 3.1 porque estos son los versículos este puede ser un guía obviamente hay más versículos y les puedo dar después que la Biblia es clara de que uno puede llegar al punto donde han rechazado tanto a Dios que Dios los entregó a una mente reprobada 2 Timoteo 3.1 dice sabe también esto que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos ¿por qué va a haber tiempos peligrosos? según Timoteo 3.2 dice porque habrá hombres amadores de sí mismos ávaros vanagloriosos soberbios blasfemos desobedientes a sus padres malagradecidos sin santidad sin afecto natural desleales calumniadores incontinentes crueles aborrecedores de los que son buenos traidores impulsivos vanidosos amadores de placeres más que amadores de Dios teniendo apariencia de piedad mas negando la eficacia de ella a estos evita a estos evita dice la palabra de Dios o sea no nada más es que predicamos porque es un tema que llama la atención no nada más predicamos porque son una amenaza a nuestra familia a nuestros hijos no nada más predicamos porque están llenos de toda esa iniquidad pero también porque tenemos que obedecer la palabra de Dios dice a estos evita y si vieron el versículo 3 dice sin afecto natural en otras palabras ya no sienten como nosotros sentimos ya no ven el mundo como lo vimos una vez en la carne de hombre y ahora en la carne espiritual la ven como la ven algo no natural o la ven como la ven algo natural pero no es el cuerpo humano como un animal natural por eso la Biblia dice que son bestias Judas y eso está al final de la Biblia Judas es además un capítulo antes de Apocalipsis en Judas 1 versículo 4 antes de Apocalipsis el último el penúltimo libro de la Biblia Judas dice versículo 4 porque ciertos hombres han entrado encubiertamente los cuales desde antes fueron ordenados para esta condenación que dice hombres impios que cambian la gracia de nuestro Dios en perdón se me atoró aquí la palabra que cambian la gracia de nuestro Dios en libertinaje negando al único Señor Dios que es lo específico que cambian no nada más mienten sino que cambian o sea te están vendiendo a tu Dios y luego dicen lo niegan dice negando al único Señor Dios y a nuestro Señor Jesucristo dice versículo 5 quiero pues recordaros ya que en una vez lo habéis sabido que el Señor habiendo salvado al pueblo sacándolo de la tierra de Egipto que hizo después destruyó a los que no creyeron y a los ángeles que no guardaron su dignidad sino que dejaron su propia habitación los ha reservado bajo oscuridad en cadenas eternas para el juicio del gran día hay que poner atención ahí porque para quien fue hecho el infierno para Satanás y los ángeles verdad por eso Dios no quiere que nosotros vayamos al infierno o sea el infierno fue reservado para Satanás y los ángeles pero nosotros a rechazar a Cristo también recibimos la misma coordena pero hay algo importante dice y los ángeles que no guardaron su dignidad sino que dejaron que su propia habitación entonces que que dejaron lo natural lo que ellos conocían como natural o sea ellos dejaron la habitación celestial los ha reservado bajo oscuridad de cadenas eternas para el juicio del gran día dice como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas las cuales de la misma manera que ellos habiéndose dado a la fornicación e ido en pos de carne extraña no es suficiente de que se dieron a fornicación porque uno puede fornicar y no ser rechazado o sea conocemos los mujeriegos y las mujeres huilas ¿verdad? que andan de hombre en hombre pero aquí dice habiéndose dado a la fornicación e ido en pos de carne extraña carne extraña es cuando dejas el uso natural de la mujer o del hombre y a veces es todavía peor en Levíticos nos enseña que también es con las bestias dice fueron puestas por ejemplo sufriendo el castigo del fuego eterno de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne rechazan la autoridad y maldicen a las potestades superiores pero cuando el ángel Miguel contendía con el diablo disputando acerca del cuerpo de Moisés no se atrevió a usar juicio de maldición contra él sino que dijo el señor te reprenda ahora pongan atención aquí el versículo 10 dice pero estos maldicen las cosas que no conocen y en las o sea no las conocen porque nunca las van a poder conocer y en las que por naturaleza conocen se corrompen como bestias brutas que que interesante como lo lo nombra Dios o sea estamos hablando de que dejaron el uso natural pero ahora dice pero esta es su naturaleza dice pero estos maldicen las cosas que no conocen ya no conocen lo natural y en las que por naturaleza conocen o sea no son naturales no dicen que son naturales sino que ahora conocen otra naturaleza se corrompen como bestias brutas por eso son tan 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 peligrosos porque conocen algo o sea lo que para nosotros no es natural para ellos es por eso la la penalidad de alguien que vive que ya es rechazado debería de ser la muerte no por nosotros por las autoridades pero debería de ser porque la gente trata de o sea los médicos y la la sociedad y las leyes tratan de rehabilitar a estos individuos pero nunca van a tener rehabilitación o sea alguien que abusa a un niño o una niña es algo que no es natural nunca van a poder de dejar porque son implacables eso es natural para ellos entonces tú nunca le puedes decir a alguien de hecho si 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 lees y y ves entrevistas de estos individuos dices que yo no me puedo no me puedo detener no puedo estar en ese ambiente porque no no sé cómo pararme no se saben cómo parar o sea alguien que abusa a a a a un niño o una niña ya no puede nunca dejar de hacer eso porque no sienten no tienen remordimiento o sea no no es como que lo hacen y luego se sienten mal sino que lo hacen y y tienen gusto en eso entonces siguen haciendo lo mismo porque se corrompen como qué como bestias brutas o sea un perro o un gato o un animal no tiene remordimiento cuando mata la más mata porque mata es su instinto natural verdad es irracional lo que hacen y luego dice el versículo luego se dice hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y por su recompensa se lanzaron en el error de Balam y perecieron en la contradicción de Core estos son manchas en vuestros agapes que banquetean con vosotros apacentándose a sí mismos sin temor son nubes sin aguas sin agua las cuales son llevadas de acá para allá por los vientos árboles otoñales sin fruto dos veces muertos y desarraigados ¿qué quiere decir eso? ya están muertos en la carne y en el espíritu mientras siguen existiendo aquí en esta vida ya no tienen esperanza dice fieras ondas del mar que se espuman su propia vergüenza estrellas erráticas a las cuales está reservada que la oscuridad de las tinieblas para siempre entonces la Biblia es bien clara o sea si lo fuéramos a poner en categorías aquí existen en esta esquina están los que son salvos aquí en medio esta parte grande sería el mundo perdido pero luego existe un grupo aquí chico que ya no tiene esperanza o sea nosotros como cristianos nos enfocamos en esto pero rechazamos esto si Dios lo rechazó nosotros también lo rechazamos porque no es natural como vas a convencer a un perro que Jesús es el camino la verdad y la vida no lo vas a hacer como vas a convencer a un chango o a una a un plátano o a una cucaracha cuando pensamos de bestias pensamos que en tigres en leones en elefantes voltean a Efesios y con esto cerramos Efesios 2 Efesios 2 entonces para hacer un repaso tenemos lo natural entonces como cristianos que estamos luchando contra la carne entendemos los pecados naturales ¿verdad? si 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 alguien me dice no es que pulanito de tal se quiere divorciar porque le fue infiel a su esposa no lo voy a condenar digo no lo voy a no lo voy a aceptar no voy a decirle que hay felicidades pero también entiendo que es posible ¿verdad? si es posible de que alguien pueda tener cometer adulterio con su esposa con otra mujer porque es algo natural por cualquier por múltiples de razones ¿verdad? o sea uno no sabe no estoy el ejemplo además es si alguien en un momento de ira mata a alguien más y lo asesina pero luego siente remordimiento aunque vaya a la carne es posible o sea uno nunca sabe lo que puede pasar en la vida pero cuando alguien lo hace como costumbre y le gusta eso es diferente ahí en Efesios 2 versículo 1 dice y él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados en los cuales anduviste en otro tiempo conforme a la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire al espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia entonces no quiere decir que no tenemos influencia del mundo y del diablo entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en la compusencia de nuestra carne haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás entonces por naturaleza éramos hijos de ira o sea en algún momento andábamos como el mundo andaba pero Dios que rico en misericordia por su gran amor que digo con que nos amó aún estando nosotros muertos en pecados nos dio vida juntamente con Cristo por gracias soy salvos y juntamente con él con él nos resucitó y así mismo nos hizo sentar con él en lugares celestiales en Cristo Jesús para mostrar en las edades venideras las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús porque por gracias soy salvo por medio de la fe y esto no de vosotros pues es don de Dios no por obras para que nadie se gloríe porque somos hechura suya creados en Cristo para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que endubicemos en ellas en otras palabras por naturaleza andamos en la ira creímos en Cristo aceptamos el regalo regalo gratis y ahora somos hechura suya pero alguien que no es natural no tiene no lo puede entender no o sea un hombre y una mujer tienen la posibilidad de creer en Cristo pero un perro y una perra no pueden creer en Cristo y Dios dice que eso eso es el equivalente de alguien rechazado de un psicópata de un reprobado de un reprobado porque son que es la que dice o sea me gusta como dice Judas uno días con eso cerramos porque pero estos maldicen las cosas que no conocen y en las que por naturaleza conocen se corrompen como bestias brutas o sea ya para ellos es natural actuar como un animal porque Dios les autorizó su conciencia al punto de que ya no pueden o sea están entumecidos en sus no tienen sentimiento natural no tienen razonamiento natural no tienen lógica natural no tienen entendimiento nada natural todo es basado en lo que en en la perversidad una iniquidad que uno no puede ni entender o sea yo puedo comprender como dije el adulterio alguien que usa drogas pero yo no puedo en ningún momento no me pasa como un hombre puede ser atraído a otro o como un hombre puede ser atraído a una niña o a un niño de edad menor no me no me entra o sea y a cualquier persona natural cristiano o no cristiano no les entra o sea esa es la mentira del diablo que él vende por la por la televisión pero la realidad es que si uno habla con alguien natural te va a decir que no es normal a lo mejor te dicen lo que lo que piensan que tú quieres escuchar para no ofenderte pero en realidad no no son cómodos con este vamos a cerrar con una oración padre nuestro que estás en los cielos gracias padre por esta enseñanza esta lección en tu palabra una lección muy importante nos hace falta en el mundo cristiano regresar a aceptar toda tu palabra a veces nosotros como cristianos en la cultura cristiana de hoy en día quiere quiere de alguna manera elevarse más que tú y ser más amoroso que tú pero nadie amó más al mundo que tú mandaste a tu hijo Jesús por eso si tú odias algo nosotros lo debemos de odiar si tú dices que nos santifiquemos hay que santificarnos y si tú dices que algo no es natural que si hay individuos que andan por este mundo y son bestias brutas son perros son animales entonces hay que tratarlos así y separarnos de esos individuos para proteger a nuestras familias te pido que además nos ayudes a aprender de esto y usarlo para edificar y para tener más armas para poder luchar contra el enemigo en el nombre de Jesucristo te lo pedimos todo amén de Jesucristo